Bueno tu sabes, Pepi Lora y el Chacal, tu sabes como nos dice, lo que no tiene el rival La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, la chica se manda La chica no respeta, ella anda sin cabeza, la chica no respeta La chica se manda, la chica se manda, la chica se manda, la chica no respeta, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, la chica se manda La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, la chica se manda Mami tu sabes que yo soy un animal, dime, por qué tu me vas a comprar nuestra opción de regini, si se ha engañado la chica, mi madre tu sabes lo que es tal Mami yo creo que esto es tu de equivocarte, te lo recuerdo, soy tu cantante, hoy muchacha te pasaste, la chica se manda, la chica se manda, la chica no respeta, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, la chica se manda La chica se manda, la chica no respeta, llegue su commenta La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, el meme es la paqueta, la bicicleta Ay, ay, yo, que clase me lo, que ella compra lo que quiera, que no es mi corazón Ay, ay, yo, que clase me lo, que ella compra lo que quiera, que no es mi corazón Bueno, una vez más, que sigo demostrando que mi Lory y el Chantal, papi, mira, son los que están mandando Ay, ay, yo, que clase me lo, que ella compra lo que quiera, que no es mi corazón Ay, ay, yo, que clase me lo, que ella compra lo que quiera, que no es mi corazón Ay, yo, que clase me lo, 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 que clase me lo Como se comenta, me he tumbado, te lloré en la calle Tú sabes que es lo que pasa, te lo tengo preocupado Yo me quedo en la barra, porque me amanece un sueño Y a pesar de eso, te ha cambiado de reino Yo me quedo en la barra, porque me amanece un sueño Y a pesar de eso, te ha cambiado de reino Tú sabes que es lo que pasa En mi abuelo, en mi abuelo, en mi abuelo, en mi abuelo Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino. Yo me quedo en cabana, porque me parece un sueño, y a pesar de eso, te ha cambiado el reino.